Productores locales con ayuda de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura instalaron en la explanada del Monumento a la Revolución puestos de venta de pavos, mole, cacao, nopales, cortes de carne y verduras orgánicas para la cena de fin de año. Se trata de productos certificados por su calidad de limpieza, producidos a nivel local y sin la presencia de intermediarios, con puestos instalados desde este sábado 30 de diciembre hasta mañana 31 de diciembre de 10 a 16 horas, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, los consumidores pueden encontrar los mismos nopales traídos de milpalta que verduras traídas de Xochimilco. Con imágenes de Ricardo Alday Turriaga e información de Marco Antonio Martínez, Cuadratín, México.